Hola, saludo cordial para todos nuestros suscriptores. Bienvenidos a la información. Noticias del Mundo Hoy. Rusia dice que ejercicios militares en el Ártico conllevarían a un enfrentamiento involuntario con la OTAN. Vladimir Putin dice que la guerra de sanciones de Occidente contra Rusia ha fracasado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el incumplimiento del pago de la deuda de Rusia es de tiempo. Y desde Rusia, el consejero de Seguridad hace una dura y cruda advertencia a la Unión Europea. Zelensky pide más armas a países aliados y echa culpa que el destino del conflicto con Rusia depende del suministro de las armas de los aliados. Derribados dos aviones MiG-29 y un dron por las tropas rusas en las últimas horas. Luego de que Corea del Norte anunciara la prueba del misil diseñado para equipar armas tácticas nucleares, Estados Unidos y Corea del Sur le muestran músculo militar a Pyongyang con ejercicios militares cerca de la península norcoreana. A ustedes muchas gracias por la audiencia. Los invitamos al contexto de las noticias en Noticias de Última. Ponte al día con la información. Ejercicios militares de la OTAN en el Ártico conllevarían a enfrentamientos involuntarios con la OTAN en el Ártico, denunció hace pocas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El riesgo sería bastante alto y posible. Y todo según el artículo del medio ruso TASS. En estas maniobras militares estarían involucrados estados no árticos de la OTAN en la actividad militar de la organización en áreas de la zona norte. Esto lo ha expuesto quien funge como embajador general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Nikolai Korchnov. El funcionario ha hecho la siguiente advertencia a los medios locales sobre la inclusión de países de la OTAN a ejercicios militares y que no son de la zona, específicamente del Ártico. Según el funcionario, la internacionalización de las actividades militares de la Alianza en las altitudes altas en las que están involucrados estados de la OTAN no árticos no puede dejar de ser el motivo de preocupación, dijo el diplomático, quien también es presidente del Comité de Altos Funcionarios del Consejo Ártico. Esto, según el funcionario, aumenta el riesgo de incidentes no intencionales que además de los riesgos de seguridad también pueden causar daños graves al frágil ecosistema del Ártico. Los ejercicios militares de la OTAN en el norte de Noruega no ayudan a la seguridad en el Ártico, dijo Korchnov. La actividad reciente incrementada por la OTAN en el Ártico es motivo de preocupación. Recientemente tuvo lugar otro ejercicio militar a gran escala de la Alianza en el norte de Noruega que, en nuestra opinión, no contribuiría a garantizar la seguridad de la región. Es de acotar que los ejercicios internacionales a gran escala Cool Responsive comenzaron en Noruega el 14 de marzo y duraron dos semanas. Fueron las mayores maniobras dirigidas por Noruega desde la década de 1980, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del país. Los simulacros involucraron a unos 30.000 soldados de 27 estados, incluidos Finlandia y Suecia, que son países socios de la OTAN. En el tema de Suecia y Finlandia, hay un disgusto por parte de Rusia y es porque Suecia y Finlandia no hacen parte del Ártico y van a estar allí presentes, según lo dijo el funcionario ruso. Si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, dañarían la seguridad y la confianza en el Ártico, dijo Korchnov. Además, el embajador de Rusia en el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la expansión de la OTAN a expensas de los países que tradicionalmente no pertenecen al bloque no contribuirá a la seguridad y a la confianza mutua en el Ártico, cuyo fortalecimiento Rusia siempre ha defendido. El diplomático dijo que actualmente se están llevando a cabo discusiones sobre el tema en Estocolmo y Helsinki. Me gustaría señalar que el compromiso a largo plazo de Estocolmo y Helsinki con la política de no alineación con alianzas militares ha sido un factor importante en la estabilidad y seguridad de la región en el norte de Europa y en el continente europeo en su conjunto, dijo Korchnov. De darse la inclusión de Suecia y Finlandia, Rusia tomaría una posición diferente con estas dos naciones y amenaza con fortalecer sus fronteras con armas nucleares. Recordemos que Times informó, citando fuentes, que Helsinki y Estocolmo podrían solicitar la membresía ya en el verano. El jueves, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, dijo que Rusia fortalecería sus fronteras occidentales si Suecia y Finlandia se unieran a la OTAN y entonces ya no se hablaría más de un estatus no nuclear para los países bálticos. Rusia advierte a Occidente sobre las consecuencias negativas de los intentos de establecer formatos distintos al Consejo Ártico, dijo Korchnov. Todos los países del Consejo Ártico, excepto Rusia, emitieron una declaración el 3 de marzo negándose a participar en cualquier reunión del Consejo presidida por Rusia o que tenga lugar en su territorio sobre la situación en torno a Ucrania. Este lunes, el presidente de Rusia afirmó que la guerra relámpago de Occidente con su política de sanciones al país por la campaña la operación militar rusa en Ucrania ha fracasado, dado que según Putin la economía rusa está estabilizándose mientras que los estándares de la vida de los europeos están bajando. Esto lo declaró en una reunión con miembros del gobierno sobre la situación económica del país. Dijo que el cálculo de Occidente fue socavar la situación financiera y la económica de su país, así como también provocar el pánico en los mercados y el colapso de la banca rusa. Asimismo, crear un desabastecimiento de productos en tiendas, sin embargo, Vladimir Putin dice que hay confianza para asegurar que la estrategia de Occidente y la guerra relámpago hacia Rusia fracasó. Añadiendo que las sanciones tuvieron un fuerte impacto en los propios países que la impulsaron. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la subida de la inflación y el desempleo, el presidente de Rusia asegura que hoy el rubro se cambia a 56.12 dólares y a 82.4 euros. Y cuando Rusia empezó la operación militar de invasión en Ucrania, el rubro se habría desplomado casi un 30% frente al dólar y el euro en torno al tema de los desempleados de su país. Dice Putin que eso es relativamente bajo, aclarando que aún no se tiene datos sobre el movimiento financiero del país en el mes de marzo, que fue cuando las empresas extranjeras abandonaron a Rusia por las sanciones impuestas de Occidente. Putin aseguró que después del auge en una serie de productos, la demanda minorista ha vuelto a la normalidad e instó al gobierno a realizar contratos de comercio con países con pagos a rubros y las divisas de los que considera socios fiables para establecer lo que es la cooperación comercial con la Federación de Rusia. Hace pocas horas, ¿quién es la presidenta de la Comisión Europea? La señorita Ursula von der Leyen dijo que el incumplimiento de Rusia es cuestión de tiempo para entrar en default y su derrumbe de la economía, pues el consejero de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, salió al paso a las declaraciones haciendo una clara advertencia a la Unión Europea, según lo titula TAS. Medvedev advierte que el incumplimiento de los pagos extranjeros de Rusia podría implicar una hiperinflación en Europa y su propio incumplimiento, dijo el domingo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, al comentar sobre las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el incumplimiento de Rusia es cuestión de tiempo, señaló. Bueno, inténtelo. Y señaló dos cosas obvias. Escuchen el mensaje y saquen sus propias conclusiones sobre el panorama que se avizora, tanto para Rusia como para la Unión Europea. Cito las siguientes palabras. El default de Rusia puede implicar el default de Europa, tanto moral como muy posiblemente tangible, escribió en su canal de Telegram, ya que según sus palabras, el sistema financiero de la Unión Europea no es muy estable y la gente está perdiéndole la confianza. Además, acató que las autoridades de la Unión Europea deben esperar un fuerte agradecimiento de los europeos de base por la hiperinflación, que no se puede culpar a los rusos, por la falta de alimentos alimentares en las tiendas y por la afluencia de refugiados, que provocará la ola de fuerza de manifestaciones, escribió en este caso. La gente de Bruselas tendrá que cambiar su retórica. De lo contrario, fuego de neumáticos arderán en las calles de las ciudades europeas en honor a los héroes del Maidán. Aquí lo que quiere decir es que, de no tomarse las correctas decisiones por parte de la Unión Europea, para tratar de alivianar un poco lo que es el resultado de las sanciones hacia Rusia. Esto se verá abocado a manifestaciones, al inconformismo por parte de los ciudadanos en el bloque europeo, porque el tema de los precios altos en los productos básicos de la canasta familiar se van a poner de las nubes. Igual el tema de la factura de la energía, la factura del gas y muchas cosas que van a ser imposibles para los europeos. En cuanto a lo que dijo la funcionaria de la Unión Europea, el funcionario dice que se trata del incumplimiento de los pagos extranjeros de Rusia, no de otros conflictos, señaló. Eso es lo que están soñando, dice Medvedev a la Unión Europea. Es la estrategia central de la Unión Europea y esto es lo que realmente quiere Bruselas y sus compañeros de juego en el extranjero. En una entrevista, Von der Leyen dijo que las sanciones están sacudiendo la economía de Rusia con cientos de grandes empresas y miles de expertos que abandonan a Rusia y se espera que su PIB caiga un 11%. El incumplimiento de Rusia es cuestión de tiempo. Según el Ministerio de la Finanza de Rusia, la deuda externa de Rusia era de 59,5 mil millones al 1 de febrero, incluidos 38,97 mil millones de préstamos en bonos extranjeros. Actualmente, Rusia tiene 15 bonos con un periodo de vencimiento hasta el 2047. Según esta entidad, en cabeza de Antonov Silvanov, dijo que Rusia pagará sus deudas en moneda extranjera solo cuando se bloqueen sus activos en moneda. En caso de la negativa o falta de respuesta por parte de los bancos o agentes extranjeros, Rusia reembolsará y pagará sus pasivos externos en rubles. En este caso, sin embargo, será algo significativo en los términos del servicio de la deuda de Rusia con bajos préstamos en bonos que muy probablemente se interpretará como incumplimiento. Las autoridades de Rusia enfatizan repetidamente que no hay motivos reales para el incumplimiento de Rusia y que tal situación podría crearse artificialmente. Pero el camino que siguen las sanciones va a ser mucho más perjudicial para los europeos por el simple hecho de que Rusia tiene como y puede soportar los embates de las restricciones y estrategias creadas para acabar con su economía, aseguró el funcionario de Rusia. De otro lado, el presidente de Ucrania advirtió que el destino de la batalla contra Rusia, según Hispan TV, dependen de los aliados que no han entregado aún las armas en el país. Según Zelensky, agradece a los que realmente han ayudado con lo que pueden, pero aquellos que tienen las armas y municiones que necesitamos y retrasan su provisión deben saber que el destino de esta batalla también depende de ellos, dijo el domingo Zelensky. El mandatario reiteró el viernes de un mayor aprovisionamiento de armas para Ucrania, así como un mayor número de sanciones contra Rusia como método para que pare la guerra y que esto no se prolongue. ¿Cuántas más? Y antes, obtengamos todas las armas que hemos pedido. Más fuerte será nuestra posición y más pronto llegará la paz. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia entregó detalles del derribo de dos aviones de combate MiG-21 ucranianos en la región de Kharkov y un dron en la región de Pavlograd. Según Konashenkov, las fuerzas rusas de la defensa antiaérea, en las zonas de las localidades de Fyodorovka y Zavody, en la provincia de Kharkov, derribaron dos aviones ucranianos MiG-29, informó el domingo el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, Igor Konashenkov. Agregó que las fuerzas rusas destruyeron depósitos de combustible y municiones en la región de Barbenkobo y Drobopovye, con el uso de misiles aire, tierra y de alta precisión y que en la zona de la localidad de Preobranshenskoy, en la provincia de Pavlogram, los ataques de las fuerzas rusas alcanzaron un dron ucraniano. Según el Ministerio de la Defensa, hasta la fecha, las fuerzas rusas han destruido 136 aviones, 471 vehículos aéreos no tripulados, 249 sistemas de misiles, 2.308 tanques y otros vehículos blindados, 254 sistemas lanzacohetes múltiples, 998 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 2.171 vehículos militares especiales, precisó el vocero militar ruso. Mucha atención porque Estados Unidos y Corea del Sur inician hoy maniobras militares combinadas en un momento especial de tensión en la península, marcado por la escalada armamentística en repetidos ensayos de proyectiles de Corea del Norte, que parece estar preparando también un test nuclear. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, la República de Corea y Estados Unidos decidieron llevar a cabo entrenamientos de puesto de combinado para la primera mitad del 2022 durante nueve días a partir del 18 de abril. El entrenamiento se basará en simulaciones por ordenador y arranca apenas un día después de que Pyongyang anunció que probó un nuevo proyectil diseñado para equipar armas nucleares tácticas. A esta prueba se suman 12 realizadas este año, tomado como cifra récord, incluyendo la de un misil barístico intercontinental, la primera de este tipo desde el 2017. Esto en aparente respuesta a este test, por primera vez en cinco años, Washington decidió enviar uno de sus portaaviones para hacer maniobras a las cercanías de la península. A su vez, se espera que el régimen conmemore la fundación del ejército el próximo 25 de abril, con un desfile militar en el que podría develar nuevas capacidades, mientras los satélites siguen detectando actividad que indica que Pyongyang prepara su primer test nuclear en algo más de cuatro años, información que está revelando el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Noticias de última hora.